Vamos a hablar de otro tema y es que nuevos delitos fueron imputados a la estructura delincuencial denominada La Línea. Así es, Andri, y es que los delitos por los que se les acusa ahora son el cohecho pasivo y defraudación tributaria. Efectivamente, crea que se cometieron también los delitos de cohecho pasivo y el delito de defraudación tributaria de parte de todos los sindicatos. Los implicados en el proceso La Línea otra vez acudieron a torre de tribunales. Y es que ahora el Ministerio Público ha determinado que existen dos delitos más para imputarles a los presuntos responsables de defraudación aduanera. Así también informaron que entre ellos se repartían el dinero que iban de 150 mil semanales, 135 mil quetzales, que era lo que supuestamente le correspondía a Omar Franco cuando era representante de la SAT y estaba involucrado en esta red criminal. Ese dinero que cobraba la estructura criminal, tal como lo hemos ido escuchando, no servía efectivamente para que funcionarios públicos hicieran labores indebidas dentro de su función, dentro de la superintendencia de administración tributaria. Dentro de la estructura se dijo que el que dirigía el funcionamiento como tal era Juan Carlos Monzón, quien permanece prófugo de la justicia, siguiéndolo Salvador González, alias El Eco, quien duró poco tiempo fuera de la cárcel al revocarse la falta de mérito por otro proceso de corrupción. Telediario Información Actual.